¡Hey! ¿Qué rollo, raza? El día de hoy no vamos a hacer los ADN, vamos a hacer los... ¡Los Power Rangers! Y en esta ocasión saldremos a combatir el coronavirus, apoyando a la gente más vulnerable que es la que más los necesita. Así que acompáñenos, raza. Primero comenzaremos apoyando negocios locales como el que está aquí atrás, porque estos negocios y nuestro apoyo son los que quizás no logren subsistir. Así que acompáñenos a ver cómo armamos las despensas. ¡Compáñenos! Vamos a empezar a armar aquí las despensas, unos papeles de baño, atún, atún, frijoles, arroz y azúcar. Sin mencionar marcas, pero sopas no, muy ricas con limoncito. Azúcar también. Unos cereales. Aceite, exacto. Jabón de aseo, jabón para manos. Uno para Yona porque no se baña. ¡Eres mi hermano, Anakin! Una veladora para que no nos pase nada, para prendérsela a la virgencita. Hay algo que este joven no haga bien. Jabonzote, raza. Fabuloso. ¡Como huele mi fabuloso! Vamos a comprar el huevo, raza. Para un rico huevito con jamón. Ah, la leche, raza. Ok, raza, ahora sí se viene lo bueno. Vamos a hacer la cuenta de todo. Pero lo que no sabían es que los Power Rangers no tienen dinero. No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. Acá estamos echando todo. Ahí va la leche, raza. Vamos a tomar, vamos a tomar. Música, música. Ah, muchas gracias. Gracias. Ojalá, muy fuerte, muy... Ah, ni pesa. Para que se limpie la rodilla. Lo bueno es que el coronavirus no entra por ahí, raza. No compren tanto papel. Ok, raza, ahí es momento de pagar. Y acá el Power Rangers Azul se puso la del Puebla. Hasta luego, gracias. Listo, let's go, let's go. Ya fuimos por unas bolsas biodegradables, raza. Y ahora sí, armar las despensas, razona. Ya traemos toda la camioneta llena, raza. Ya viene todo repleto. Y ahora sí, a meterle velocidad Power Rangers. Vamos a alguien acá adelante a quien entregarle una despensa. Ánimo, golpe al coronavirus, raza. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo van sus ventas? Está muy solo. ¿Está muy solo? ¿Está muy tranquilo? ¿Qué vende? Pues mis ropas, chicles y estos cigarros. ¿Esta es su ropa la que vende? Sí, sí, pero hoy no ha vendido nada. ¿No ha vendido nada? Nomás cigarrillos. Nomás cigarrillos. Ok. Mire, le traemos un regalo, una despensa de nuestra parte de los Power Rangers. Despensa, aquí ya viene todo lo que... Es que esté muy bien. ¿Cómo se llama usted señora? María Raquel Terán Torres. Que esté muy bien señora, le deseamos lo mejor. Raza, acá nos encontramos a otro señor. Hola señor, ¿cómo está? Bien, señor. ¿Ayuda? Una despensa. ¿Una despensa? Le agradece corazón, los bendigos siempre. Encontramos aquí a una señora que le vamos a regalar una despensa también, raza. Hola señora, ¿cómo está? ¿Bien, bien? ¿Qué vende aquí? ¿Son los palitos? ¿Qué rico? ¿Cómo le va con la venta? Bien, poquitos, sí. Aquí quedé. Bien, poquitos. Mire, le traemos un regalo, es una despensa. Bueno, esperemos que venda a todos, ¿eh? Nos vemos, adiós. Adiós, adiós. Raza, acá adelante está otro señor y ya traemos acá la despensa. ¿Qué tal señor? Buenas tardes. ¿Cómo está señor? Bien. Bien, qué bueno. Le traigo un regalo, es una despensa. Es papel de baño, huevo, frijoles, conflé, cereal. Gracias, igualmente, gracias. Adiós señor, nos vemos. Adiós. 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 Ok, venganse, raza, ahí encontramos a alguien más. Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Prudenciana Lucio Marco. ¿Y ahorita cómo ha tenido la venta ahorita con lo del coronavirus y eso? Pues no, no vende nada ahorita. No ha vendido nada. Bueno, pues mire, aquí le traemos un regalo, es una despensa. Bueno, muchas gracias, igualmente. Acá ya encontramos también a alguien. ¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un regalo de nosotros. Esperemos les sirva de ayuda. Muchas gracias. Que estén bien, hasta luego, cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí le trajimos una despensa. Raza, solamente nos queda una despensa, así que vamos a ir a regalarla. Vamos a ver a quién nos encontramos. Miren, sí, síganos. El que debemos dar un regalo es una despensa. Huevo ahí, arroz. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, señor? Juan Gallego. Bueno, esperemos que le sirva de algo, ¿eh? Nos vemos, señor. Adiós. Bueno, buen día. Ey, esperemos les haya gustado mucho este video. Ayúdenos a hacer viral este videazo para que nuestros gobernantes se den cuenta que México los necesita. Raza, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como dicen los ADN y también los Power Rangers, pórtense bien y... Raza, si aún no saben por qué Facebook nos está pagando 12,500 dólares mensuales, hemos creado un curso para que ustedes también aprendan a generar ingresos con Facebook. Vayan al link que esté en los comentarios y nos vemos en el curso.